Muy buenas tardes, buenas tardes a todos mis suscriptores. Quiero decirles pues que esta noche voy a tener un en vivo para todos aquellos que se quieran conectar a ver mi en vivo abriendo lo que es una bendición que me mandó Clelia, como lo es la caja, ¿verdad? Esta noche a partir de las 8 de la noche voy a hacer lo que es el en vivo a las 8 horas de acá del Salvador. En vivo, Keiri, la diva de corazón, mi segundo en vivo. Así es que espero que se conecten, ¿verdad?